Más, Edwin y Virginia Mil, cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece en mi cordura A la madre eres un volcán de sensaciones para ser bien tu ser con poder y corra Puedo morir encima de tu cuerpo hablo al lado en tu cama sobre dosis de sexo Puedo morir Eres el pecado más vivido una vida sensacional de adentro Me mereces con buscar muchas fuerzas y te dieran sensorar en tu cintura Alguien lo ha sentido con alto tipo y petto que es el beso de los ensos De la cerca e intenso Ocho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!